¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andan? ¿Cómo hace encierro, boludo? Yo tengo una gana de ir a jugar un fulbito, un fútbol 5 con los pibes de tranca Yo creo que posta desde que empezó el encierro habré salido 2-3 veces Pero porque me mandaron a hacer algunas cosas, ¿viste? Pero así de juntarme con mi amigo ni me he juntado todavía Así que advertito me podría reconocer con unos 10k, boludo En efectivo, nada de transferencia, boludo Bueno, esta anécdota fue, si no me equivoco, no sé si a fines del año pasado o a fines del año anterior, boludo La verdad, estoy re perdido Porque creo que había sido para una recepción, sí, el año pasado Se recibían los de la escuela a la que yo iba Y bueno, no sé si sabrán, por algo les explico El tema de la recepción es que los pibes de sexto año o séptimo, no sé cómo será en su escuela De la secundaria Se reciben y hacen así, tipo, una cena así, recheta, todo Y después de eso, después de 12 Los que quieran y hayan pagado la entrada, obviamente, una anticipada Van y se prenden ahí pa' la joda Bueno, la recepción de ese año se hacía a 800.000 kilómetros de mi casa Nosotros normalmente vamos caminando porque somos unos giles y ninguno maneja A no ser que vaya el colo con nosotros, que el colo siempre pone la camioneta ahí, un capo el colo Pero si no, normalmente vamos caminando Nos embarramos enteros, nos mojamos, todo el jean, un desastre, un desastre Y bueno, yo le voy a hacer un mapa súper impresionante ahí, bien detallado todo con paint Pa' que más o menos entiendan cómo es el camino desde mi casa hasta el lugar de la joda, de la recepción Bueno, tendremos que hacer unos 2, 3 kilómetros por ahí hasta llegar Pero no hay drama si es adentro de la ciudad, ¿viste? Nosotros no caminamos, no tenemos problema Lo que pasa es que ese lugar estaba fuera de la ciudad O sea, teníamos que ir o por la ruta o por un camino de tierra Y siempre cuando vamos a la joda que están fuera de la ciudad y vamos caminando, no sé por qué, está todo embarrado Pero bueno, nosotros siempre con la mejor ahí, con la buena onda de siempre Agarramos, nos armamos unos vasitos ahí de fernecito Vamos tomando el camino, tranga, por ahí yo pongo música del celu Y bueno, esa vez creo que éramos treno, más Me parece que éramos Alejo, Facu y yo Me parece que éramos esos trenes nomás Y después allá nos vamos a encontrar con otros pibes Y bueno, antes de llegar a la ruta, ¿viste? Atravesamos toda la ciudad De camino vamos pensando por dónde ir Porque no nos acordamos bien si quedamos más cerca de ir por la ruta O por el lado donde estaba todo el barro, el camino de tierra Y no sé por qué, yo la reflejé y pensé que quedaba más cerca por el lado de tierra Pero la verdad que no tenía ni idea Porque creo que nunca había ido Y además para ir por el camino de tierra yo pensé que mejor que vayamos Por el tema de que en la ruta van yendo los autos, ¿viste? Y para que no pase nada Y bueno, fue un rato ahí convenciendo a Facu, que era el que me decía que vayamos por la ruta Agarramos y empezamos a ir por el camino de tierra Y cuando vamos por la mitad del camino de tierra más o menos Empezamos a ver Porque el camino de tierra está por acá Y la ruta está por acá Y vamos por la mitad del camino de tierra más o menos Miramos para la izquierda Y ya se veía ahí que estaba el lugar de la joda Claramente yo le calculé para el horto Tuvimos que hacer como un kilómetro más Ir hasta donde estaba la ruta Donde se conectaba el camino de tierra con la ruta Y ahí pegaba la vuelta Porque no podíamos pasar por el medio Porque había el hambre de púa Y había el hambre de púa del lado del barro Del lado de la ruta Y en el medio había paz Y había caído rocío, estaba todo mojado También hay caballo ahí, no sé qué mierda Y bueno, tuvimos que ir hasta Y bueno, tuvimos que ir hasta la loma del horto Y después volver Y llegamos encima como siempre Todo embarrado en la zapatilla ahí Mojada El chin también Pero bueno También había chupado la p*** Igual si alguien te va a andar mirando a los pies, boludo Y bueno, ahí con los pies Tiramos unos pasos ahí Y volvíamos eso La joda re piola Todo Molienda de recepción Y bueno, termina todo Nos quedamos ahí esperando a unos compañeros Para volvernos Y esta vez sí, por la ruta Y nos íbamos a ir al parque ahí Hay dos parques Hay uno que es el parque de la terminal así O sea, dos parques juntos El parque de la terminal Y el de al lado El parque de la paloma Creo que era o algo así Y donde se va siempre a hacer el after Es el parque de la terminal Y entonces bueno, dijimos Vamos a ir un rato ahí Para romper la p*** Y bueno, después cada uno Se vuelve cuando quiere Entonces estamos saliendo Donde se hizo la recepción Y bueno, me frena Dos guachitas ahí Y me dicen Comprame una hamburguesa ahí En el carriado No sé qué mierda Me metí unas piñas Y bueno, estamos con Wilson Ahí bien Por donde empezaba la ruta Viste Para ir para el parque Lo estamos esperando a Fagü y Alejo Que no sé Que se habían quedado haciendo Porque encima se agarró una piña Y ahora salía todo un quilombo Y bueno, llegan Y de la nada aparece Una combi así Una combi que ni idea De dónde salió la verdad Pero agarra así Y abre la puerta Estaba manejando Un tipo ahí medio alcoholizado Yo me recaté Me recaté más o menos Yo había tomado así Pero no estaba en pedo Y bueno, cuando nos dice Ey, vamos que los llevamos Vaya para el parque Yo dije, elito Nos subimos y vamos Porque ya ni tenía ganas De caminar, boludo Y bueno, Fagü y Alejo Decían que no Que no se querían subir No sé qué mierda El colo tampoco creo Que se había subido No, del colo no Y bueno, ya agarré y me subí Nomás de una ahí Con Wilson nos subimos Y se subieron después Otras minas Que no me acuerdo quién eran Y cerramos la portita De la combi Y empezamos a ir Para el parque de la terminal Encima de la salida Ahí de la joda Toda la gente va Por cualquier lado Le chupo un huevo Van por la ruta Por donde les pinte Y el tipo este boludo Iba manejando en zigzag Boludo por la ruta Yo en un momento No me di cuenta Pero, o sea Podría haber pasado cualquier cosa Y eso no es lo peor Lo de la ruta No es lo peor Sino que bueno En zigzag Llegamos más o menos Hasta un punto Que les voy a mostrar Acá en mi super dibujo Y bueno, yo dije El tipo se va a dar la vuelta Así como Como toda persona normal Que quiere ir al parque ¿Viste? El guacho agarra Y se sube por el medio Del primer parque El parque de la paloma Y va por el medio Del parque boludo Hasta el otro parque O sea, decir que no se No se cruzó nadie Porque el tipo Lo atropellaba para mí boludo Y en el momento Con Wilson Ni nos dimos cuenta boludo Fuera de joda O sea Vimos por donde íbamos Pero como que no caíamos Que estábamos yendo Ahí lo chocamos Y andás a ver que pasaba Ah, lo chocamos Lo chocaba El boludo Ese alcoholizado Que está manejando Dicimos era un tipo Como 30 años boludo No sé que hacían Una recepción ahí No sé Todo medio raro Porque andaba levantando Gente cualquiera Entendés Y bueno Después agarramos Y estaciona por ahí No me acuerdo en que parte Hay un tipo Un estacionamiento Ahí en la parte Aparte del parque De la terminal Y frenamos ahí Nos bajamos después Y ahí caímos con Wilson boludo Y después le contamos ahí Hasta que llegaron Como a los 15 minutos Paco, el Alejo Ahí todos los pibes Pero amigo, nos mandamos Por el medio de un parque O sea, primero nos subimos A una combi desconocida En medio de la ruta Con un pibe que estaba Manejando alcoholizado Que iba en zig zag Que podría haber Matado a alguien boludo Y no solo eso Sino que después el tipo Se agarra y se sube a un parque Boludo Atraviesa todo un parque Con la combi Yo no entiendo Por qué mierda me subí Boludo, posta Pero bueno No sean tan giles Ustedes boludo De agarrar y subirse así Como yo hice A cualquier vehículo Que pasa por ahí Pero bueno Y tampoco sean tan boludo De agarrar y manejar alcoholizado Si van a manejar Lo tomen Lo tomen un poco Y después ajenlo un poco Con agua Pero posta No sean tan giles Porque ustedes llevan gente Boludo después atrás Y o sea Y llega a pasar algo Ustedes cargan después Con la vida de toda esa gente ¿Entienden? No es una vulguez Y ahí no solo que podría habernos pasado Algo con nosotros Sino como les dije Podríamos haber chocado Y matado a cualquiera Así que nada O sea Disfruten la joda Ahí todo Con sus amigos Pero siempre es para lograr Volver Tengan cuidado Boludo Porque siempre hay un peludo Y bueno gente De un video Tranca ahí Contando alguna secuencia Que pasó Perdido Paletiendo cada vez más frío Confío Y sigo Te lastimo Pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Bueno se me ha metido